¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Eres ! ¡Papá Papá! ¡¿Papá Papá? ¡Por aquel bájano en la data de Conchecha! ¡Conchecha va a pegar! ¡Déjame ver! ¡Déjame ver, pintor el bájano! ¡Veantos! ¡No lo sabes! ¡Veantos! ¡Veantos! ¡No lo sabéis! ¡Golón, vien! ¡Aprenden al bájano! ¡Veantos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! ¡Que no te fie me hagan! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Número 2, Nicolás, Asilo. 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 Número 3, Nicolás, Asilo. si hay un chiquillo, la ganó ¡Au! 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 ¡Al Thosee! ¡Agatha! ¡Armem Taquina! ¡Guerd! ¡Woo el más allá! ¡Au! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Sandrail Lanças- hacia abajo ¡Gracias! ¡Valla, ¡valla! ¡Gracias ¡Vall Cyber! Ph ang papa nuestro ¡Suscríbete al canal!